de la ciudad de Isabel. Continuamos con más noticias y vea esto porque en Isabel el calor supera los 40 grados, así como lo escucha. Y esto ha hecho que se tomen diferentes decisiones. Las autoridades de una escuela han indicado que la jornada será de tres horas para sus estudiantes para evitar los golpes de calor. Carla Mejía nos tiene más información sobre estas decisiones. Así es, tenemos el conocimiento que en Isabel el calor ya no es soportable ni siquiera para las personas que viven acá. Ahora los que visitan pues también se han quejado de esto que incluso los bomberos han mencionado que han tenido que estar tratando de forma constante a las personas porque se ha llegado a temperaturas máximas de 41, 42 grados que incluso en este caso hay personas que les da golpe de calor, insolación o algunos otros padecimientos. Pero nos preocupamos por la niñez. ¿Qué están haciendo acá en la escuelita de Río Dulce, en Livingston y Zabal? Porque directora, un gusto conocerla. Queremos preguntarle a usted qué medidas se están tomando porque hay mucho calor, ¿no? Me imagino que ustedes que viven acá lo sienten, pero para los niños cómo se vive esto. Gracias a Dios es una oportunidad que a través de telediario, este nuestra escuela pues sepa que Guatemala tiene escuelas tan bonitas y otras con más necesidades, pero nosotros nos sentimos afortunados. En cuanto a la pregunta que me hace, pues hemos estado quizás más de dos meses ya con este calor exagerado. Hemos tenido medidas bien importantes que a través de la Dirección Departamental de Educación de Zabal y los directores, supervisores de distrito de Livingston y de todo el departamento hemos tomado medidas importantes, como por ejemplo, la entrada que sea a las siete de la mañana y salir a las diez para que nuestros niños pues tengan esa, lo más fuerte de calor, no lo pasen acá en nuestras aulas, ya que ustedes las ven, son bastante oscuras, no hay mucha claridad, pero más sin embargo, estamos tratando el mensaje de la hidratación, que es bastante importante para este momento tan delicado que estamos viviendo a nivel nacional y a través del mundo también. ¿Ha tenido en algún momento algún niño que sufra por insolación o golpe de calor? No, no, gracias a Dios, por eso le digo que vivimos en un lugar tan bonito, porque con ese hermoso río que tenemos, la brisa viene y eso nos refresca bastante. También se redujo en la tarde el horario a sólo tres horas para poder estar en el centro educativo, reciben sus clases y se van. Esto es parte de la información que nos brinda Carla Mejía en torno a las disposiciones que están tomando las autoridades en las escuelas, pero también mencionó un tema clave y es la hidratación, porque también los pobladores, Vanessa, están tomando decisiones en esos aspectos, ¿no es así? Bueno, y es que de hecho un río en Isabal se ha vuelto un oasis para quienes buscan darse un chapuzón y así refrescarse ante este calor que en momentos está insoportable. Bueno, y ante esta situación complicada de calor que se vive en Isabal, queremos saber qué es lo que están haciendo estas personas como para también estar con los niños, en la casa, cómo ellos tratan de disminuir este clima. Señora, cuéntenos, hay mucho calor acá, me han dicho que ha sido diferente que en otras ocasiones. ¿Usted qué ha hecho para poder mantener a sus hijos estables que no estén sufriendo, por ejemplo, una insolación porque se ha dado los casos? Pues mire, acá últimamente en estas temporadas se ha vio demasiado. Podría decirle que más que otros años. Lo que nosotros como padres, la mayoría de padres estamos haciendo es o le damos algún suerito para que ellos traigan o frescos naturales, ya que el mismo gobierno nos está dando ese apoyo de hidratación. Entonces nosotros eso estamos intentando hacer y pues ahorita hay lo que estamos haciendo con la directora junto con el Ministerio de Educación es que están entrando más temprano para que ellos puedan salir a las 10 de la mañana y que ese calor intenso del mediodía, pues ellos no lo reciban de aquí hasta que lleguen a su casa. Bueno, en este caso sabemos que las mamás tienen que estar viendo qué le dan a sus hijos para que ellos estén en algún momento pues bien, que no tengan alguna complicación por la sed, se compran helados o agua. ¿Qué está haciendo usted con sus hijos para que ellos se mantengan hidratados? Tomar agua bastante y como ahorita ya ya dijeron que salen a las 10, ya ahorita ya están un poquito mejor, no que mucho calor, no aguantan todo y como bastantes en cada aula, entonces hoy sí están mejor. ¿En la casa los mantiene, ya no los sacan? Ya no, no, ahí están adentro, ahí se bañan y ahí, ahorita pero aquí en el río no hay agua, pero está el río grande que hasta vamos hasta allá. ¿Se van al río? Nos vamos al río a bañar y regresamos otra vez. ¿Ha tenido algún problema de salud por el calor, algún tipo de insolación o algo así en su casa? No, pues por la gracia de Dios nunca he tenido ningún problema, todo lo que tengo también mis perritos y a ellos también los protejo por echarles agua cada poco, pegándole que les pegue el aire porque ellos pasan mucho asesando, ¿verdad? Entonces tengo que ver por los animales. ¿Les da más agua ahora a los perritos? La verdad que sí, ellos solo pasan tomando agua fría como como tomo yo también.